Muy buenas a todos, nuevo vídeo de The Elder Scrolls Online, estamos aquí en la isla de Kenarthys Roost, vamos a iniciar la misión de Dark Knowledge, conocimientos oscuros y nos acaban de encargar en concreto un espíritu que recolectemos ciertos tomos, ciertos libros malditos utilizados para hacer rituales y que nos deshagamos de ellos. Por aquí me parece que tengo el primero exactamente, el Journal of Breven License, lo examinamos, efectivamente es uno de los libros que estábamos buscando aquí en esta playa, pero nos quedan varios más, así que vamos a sacar el caballo que tenemos por aquí y corremos a lo largo de estas playas. Me hubiera gustado la verdad subir algún vídeo más de The Elder Scrolls Online, pero sabéis que desde el lanzamiento ha habido unos problemas enormes con todo lo que tiene que ver con los servidores, la conexión, está funcionando bastante mal. Ya en el día de hoy he aparecido y ayer también un poquito a ir bastante mejor, así que estoy aprovechando para mostraros un poco más este mundo abierto, veis que es enorme y esto es solo una pequeña isla. Está bastante bien, me voy a bajar del caballo, a ver si no me equivoco de botón, cojo este libro, perfecto, es el segundo, me vuelvo a montar en el caballo y como veis ahí en el indicador, en el mapa, voy a por el tercero, estoy a punto de caerme, bueno, vamos a bajar por aquí. Veis ahí esas casas colgantes, parecen horrios asturianos, están bien, aquí me indica una misión secundaria que de momento voy a pasar de ella. Y voy a seguir recorriendo la isla porque hay un amigo que se está metiendo en problemas con un bicho de la fauna bastante diversa que hay en Elder Scrolls Online. Está bien, está bien, está bien porque hay, como veis aquí, bueno, esto es una especie de lagarto pequeño dinosaurio extraño, hay por supuesto cangrejos y un montón de cosas clásicas, ¿no? De los Elder Scrolls, bueno, el propio personaje ha dicho que sentía el poder del libro, no sé si lo habéis escuchado porque está en inglés, no hace falta que lo diga, pero tanto el doblaje como los textos, pues está todo en inglés. Es un reto, no es demasiado complicado, pero bueno, siempre se nos puede escapar algo, es una buena práctica de inglés, por si lleváis tiempo sin entrenarlo. Se puede avanzar, ¿eh? Más o menos, no es demasiado exigente. Vamos a ir a por el último indicador en que encontrar ese brillo, esas ruinas brillantes, Ruin Shine. Vamos a seguir por esta zona, aquí tenemos, me apetece tener un poco de rescombre. Vale, vamos a luchar contra este bicho, que además he conseguido hace muy poquito materiales y los quiero probar. Bueno, cogemos algo de objetos y nos vamos. Vamos allá. Está bastante bien en cuanto a recolección de objetos, el juego, a equipo y tal, la verdad es que es bastante variado. Acabo de descubrir un templo. Un super cangrejo, bueno, es un super escarabajo pelotero, pero es como eléctrico. Lanza rayos y me está pegando petardazos el tío. Vale, ya se ha quedado ahí, panza arriba. Venga, seguimos sin problema. No está mal pararse de vez en cuando. Hacer frente a las criaturillas suelen ser débiles en general, si lleváis un nivel medio, ¿no? Con buen equipo. Y bueno, pues siempre se pueden subir las habilidades. En este caso el arma a una mano, el escudo también, la armadura media, que es lo que llevo yo en este personaje, que es un alto elfo. Uh, acabo de encontrar algo. Hay que buscar por aquí, hay una voz por ahí que no me gusta un pelo. Este es un kayita. A ver qué nos cuenta. Como una llama eterna. El dinero. ¿Quién eres? Sí, sí, sé que eres un kayita. Haces lo que puedes para sobrevivir. Sí, ha venido guiado. Vale, prometían visiones en la llama eterna. ¿Qué es lo que buscas? ¿Preguntas respuestas a preguntas sin respuestas? ¿Está bien? Mmm. La llave. Bueno, esta es la solución para todos los problemas de la humanidad. ¿Cómo no he venido antes? Pero que hay de especial aquí, a ver. Ah, Hermes Mora. El príncipe de Aedra del conocimiento. Uh, uh. Eso suena bien. Bueno, bueno, bueno. Si estás en el fuego, todo te será revelado. Bueno, se van a hacer chamusquitos, verás. Pero sin la llama eterna, pues no hay manera de encontrar los libros perdidos. ¿Los libros perdidos? ¿Qué libros perdidos? Los tomos. Los tomos de las edades. Van a ser los que tengo yo. Tienen secretos de tiempos pasados. Una conexión a nuestro pasado que nos lleva al futuro. No importan las mentiras que los espíritus digan. O sea, que un espíritu te ha mentido. Buscando el sign. Un espíritu apareció. Y me puso sobre aviso. ¿No lo ves? A Hermes Mora. Mmm. El conocimiento. Bueno, bueno, bueno. Me parece bien todo el rollo que me has soltado. Pero voy a hablar con este personaje. Que creo que es, además, el espíritu que me había encargado de encontrar los libros. Os lo he ahorrado en el vídeo porque tampoco aportaba mucho. No escuches a las palabras de ese necio, ese tonto. Los tomos prohibidos deben ser destruidos. Ponlos en la llama del shrine rápidamente. No hay llama. No hay fuego. Saca un bechero. ¿Qué? No es posible. No pasa nada. A ver, a ver. Con tu propia esencia vas a encender el fuego. No, a mí no me ha pasado nada. No me han poseído. Ah, porque es una bendición. Mmm. Quema los libros. No los dejes destruirte. Vale, pues los quemaremos. O no. O podemos hablar también con el gatete Cayita. Dice que el espíritu me está mintiendo. Oh, estoy en una encrucijada. Vamos, que esta no quiere que los destruya la otra así. También la importancia del mercado. Pues me has convencido. Te voy a dar los tomos y ya está. Y me das además una espada ahí verde que debe de tener poderes. Y ya está. Completado. Y esperemos que ese espíritu no se haya enfadado porque su intención era la que los destruyera. Así que vamos a comprobar qué tipo de objeto nos ha dado. Por lo menos que nos haya servido. A ver. Es esto. Indusers Capel. 227. Level 4. Value 12. Bueno, esto hace daño de veneno. Y estando bien afilado incrementa armadura. Y la penetración de hechizos un 4%. Bueno, pues no está mal el objeto. Así que ya veis cuál es la recompensa en caso de no destruir los objetos. Espero que os haya gustado la resolución de este vídeo. Sabéis que podéis tener también la opción de destruir los libros. Si lo habéis hecho al revés, contadme en los comentarios del vídeo cuál es el resultado. A ver si me he equivocado o no. No lo sé. Pero bueno, sé que ya está hecho. He tomado la decisión. Y veremos lo que pasa en el futuro. Espero que os haya gustado el vídeo de The Elders Scrolls Online. Recordad que los me gusta. Siempre ayudan a crecer a este canal VR Juegos. Y también las suscripciones. Adiós aventureros. Pasadlo bien.